Es un ambiente de mucha atención, dicen los expertos e historiadores, que este podría ser el proceso judicial más importante de la historia de los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ya se está preparando para venir para acá y acaba de publicar en su medio social que viene en camino a Washington por haber retado un sistema amañado y corrupto en su contra. Pero dice que es un honor porque lo está haciendo por ustedes, dirigiéndose a sus partidarios. Sabemos que sale en media hora de su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Llega al aeropuerto de Newark una hora más tarde. A las 3 de la tarde debe llegar aquí a Washington, D.C. y a las 3 y 50. Se espera que entre a esta corte por un túnel, no lo vamos a ver, y se entregue en calidad de arrestado, en calidad de detenido. Y también lo que estamos esperando es que se va a declarar no culpable de esos cargos de conspiración en su contra. Gracias por ver el video.